Esta es la parada que nos dará la victoria. Parar esto es cosa nuestra. Es el momento de cruzar la meta y acabar con esto. Es cosa nuestra. Es el momento de cruzar la línea de meta y acabar con esto. Es cosa nuestra. Parar esto es cosa nuestra. Acabar con la violencia de género es cosa nuestra. Es cosa de todos.